¡Ey, baila! ¡Papá! ¡Ey! Un saludo muy especial para Leticia Martínez, que bueno, pues, le echa la mano a su esposo Camilo, así que bueno, Leticia, echa la mano a tu marido. Así cuando tú vayas, pues, tú cobras y llevas más de la mitad y dejas a tu marido con 20 dólares y tú cobras todo, o sea que te conviene. Bueno, chavos, hemos llegado al lugar del evento. Vamos a ver qué tal nos va. Bueno, chavos, ya listos, ya llegamos al evento de este día. Vimos a trabajar unos 15 años, así que bueno, pues, vamos a darle porque solamente nos dieron una hora para instalar. Bueno, chavos, vamos a volver, pues, el espacio que nos tocó y, pues, iniciamos el serapia este día y vamos a darle porque el tiempo lo tenemos contadito. Bueno, chavos, ya tenemos 20 minutos que llegamos y ya iniciamos el serapia hace 20 minutos y, pues, vamos a darle porque solamente nos dieron una hora y lo malo es que solamente nos dieron media hora para salir del salón cuando finalice el evento. Así que vamos a darle. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Ya, últimos detalles. Ya, últimos detalles. Ya, últimos detalles. Ya, últimos detalles. Ja, últimos detalles. Ja, últimos detalles. Ya, 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 a todos. ¿Dónde está mi gente de Guatemala? Vámonos a bailar. Vámonos. Vámonos a ver quién van a ser las primeras parejitas en esta noche. Queremos ver a todos, a todos, al centro de la pista, ¿ok? Así que por favorcito, vámonos todo el mundo a bailar Si les estorban eso de la cámara, háganlo a un lado ¡Vámonos! ¡Vámonos todo el mundo a bailar esta noche! ¡A la pieza! ¡A la abajo, 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 para arriba, 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 a la derecha ¡A la derecha, a 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 la derecha ¡Komejos! ¿Dónde están las mujeres? Ahí están Las mujeres que dejaron a la maldita en casa ¡A la cuenta de tres! ¡Una bulla para caminar esa bulla! ¡Y seguimos con esta nueva rueda! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡ Creed fuerte! ¡Muciendo la cabrera, moviendo la cintura! ¡Muciendo la cintura! Y el Chilenis corremos para delante Así bailan los llamados ¡Ay que bonito! Uy trabajamos con la gente de Guatemala Y antes de que me pase el amor, ya no te estaba hablando Los invitamos a un algo romántico rico No te importa quién te lees, no me está, es mal No te importa quién te lees, no me está, es mal No te importa quién te lees, no me está, es mal No te importa quién te lees, no me está, es mal No te importa quién te lees, no me está, es mal No te importa quién te lees, no me está, es mal No te importa quién te lees, no me está, es mal No te importa quién te lees, no me está, es mal No te importa quién te lees, no me está, es mal No te importa quién te lees, no me está, es mal No te importa quién te lees, no me está, es mal No te importa quién te lees, no me está, es mal, 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 es mal Por eso los papás, es mal, 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 es mal Y seguirte amando Será, será como tú quieras ver así DJ Escándalo Internacionales, ya lo lejos Te mereces más, mucho más que yo Que no soy digno de ti Te mereces más, mucho más que yo Si yo te quiero, la puerta negra Es el viento Guatemala Si encuentro a Rosita Y nos escuchamos de mano Vamos Hay que aprovechar, que aprovechar Y estamos finalizando el evento, así que bueno pues, lo logramos Muchísimas gracias a Eric Es su hermosa El presente de Camila, muchísimas gracias Deseando que se le haya pasado Que lo vamos a ver en esta buena noche Nos vemos hasta la próxima Bueno chavos, hemos finalizado el evento Un saludo rapidito, rapidito, rapidito a todos Suscríbanse al like Espero que les guste el video Vamos a darle porque solamente nos dieron media hora Para desinstalar todo y sacar todo Así que vamos a ver como lo hacemos Media hora Es nuestro reto Bueno chavos, como verá pues Tenemos media hora Bueno ya casi acabamos la media hora Está la lluvia Estamos a las carreras Pero bueno, ya casi casi Ya casi casi Bueno chavos, si cumplió el reto Bueno, nos dieron 30 minutos Pero bueno, nos pasamos 10 minutos más Así que en 40 minutos Desinstalamos Y cargamos Y ya Finalizamos Bueno chavos, como verán Pues ya finalizamos Ya nos vamos a casa Temprano acabamos a las 11 Son 11.54 Pues sudados Mojados Porque bueno, se soltó la lluvia Así que es un poco incómodo Trabajar así Bueno pues ya finalizar así Con una lluvia, la verdad Porque hay que guardar todo Y se mojan las cosas Pero bueno, vamos a darle ya Pasó, pasó